¡Señoras y señores! ¡En el escenario! ¡Willy de Los Andes! ¡Buenas tardes, Pati Hermosa! ¡Y esta canción viene a continuación para ti, mi gente hermosa! ¡Esto es... ¡Música Andina! ¡Señoras y señores! ¡Damos la bienvenida al artista del pueblo! ¡Willy de Los Andes! ¡Buenas tardes, Pati Hermosa! ¡Aquí estamos con mis grandes amigos! ¡Benny Estrada Calderón, el de Requinto Nacional! ¡Nuestro amigo, Juan Guitart, el de Teclados y... Martincito en la segunda guitarra ¡En la animación de nuestro gran amigo, Roicito Vardales! ¡Y tu gran amigo de siempre! ¡Willy de Los Andes! ¡Y ahora dice! ¡Y tú, 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 tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!